Estamos en la tercera batalla de Lili Tercero ¡Eeeeh! ¡Empieza Joker! ¡Vente! ¡Agrín! ¡Celeramos el 3, 2, 1! ¡Todos me tiraron! ¡No tienes que hacer esto! ¡Una repetición! ¡Cancelero! ¡Un rapper de Venezuela! ¡Un verdadero rapero! ¡La seguiría a capela! ¡Siga a capela! ¡Me dices que por yo cero! ¡Él es el Joker y le gana cero cero! ¡Tú repites lo que dicen otros raperos! ¡Tú haces lo que quieren! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Cancelero y a capela! ¡Que la siga a capela! ¡Me llega el picho! ¡Me la pela! ¡Lo que digas tú y su escuela! ¡No sé cómo pasaron! ¡Este fijo secuela! ¡La pela! ¡El de raza urbana! ¡Pero es Dani Alves pegándome la banana! ¡Y tú no tienes a full! ¡No hables de rapero mal! ¡Que soy tu rapper school! ¡Que Dani Alves con la banana! ¡Te la pongo en la cabeza para quitarla como mañana! ¡Yo hermano! ¡Yo te gano con pana y a capela! ¡Color chocolate de mi abuela! ¡Que así le pregunto y no estanco! ¡Soy Dani Alves! ¡Al Camp Nou no vuelvo de blanco! ¡No vuelvo de blanco cabrón! ¡Y si vuelvo así me cambio la equipación! ¡Es Dani Alves pero yo soy Maradona! ¡Cuando entro pa' la cancha y cuando controlo la bola! ¡Por eso que yo soy el ploma futbolero de la zona! ¡Y te voy a mandar como Pep Guardiola! ¡Era Maradona! ¡Y la anotó! ¡Se metió la droga! ¡Uh! ¡Se paró! ¡Que tal mongol! ¡No hay corazón! ¡Por la droga te fuiste! ¡Y te fuiste sin razón! ¡Es verdad! ¡Tu Maradona este se paró! ¡Pero para salvarte otro se cruzó! ¡Oh! ¿O no acuerdas ese partido? ¡Quizás no lo viste! ¡Yo lo vi en vivo! ¡Yo voy a cruzarme como Jesús de Jerusalén! ¡Y tú aquí eres Caín y Abel! ¡Yo fumando flores del jardín de Dedén! ¡Y tú el burrito sabanero de Belén! ¿De Belén? ¡En toda hectárea el huevo vio el partido! ¡Y tu viejo no sabía ni tenerte en una hectárea! ¡Mano yo no entiendo! ¡Dime gracias! ¡El huevo vio el partido viajó! ¿Qué tal fue a las... ¡Última! ¡De Caín y Abel! ¡Ya me han traicionado tanto que no me hables de él! ¡De Caín y Abel! ¡Pero hablando de las traiciones, esto traiciono y más cruel! ¡Tiempo! ¡Gracias cajita! ¡Ya está viejita pelota Jaya! ¡Se va a encontrar la señal! ¡Ahí! ¡Así que, ¡jurados! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa Joker! ¡Pago para cero, cero y para dar! ¡Joker un número...